Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros este fantástico cilindro de la marca Winkhouse, vamos a ver si enfoca, aquí lo tenéis, tres estrellas SKG, es el modelo NTRA, ya ganzué uno de este modelo, me lo dio mi amigo Jorge, cerrajero profesional, y tras publicar el vídeo de ese cilindro, me comentó que le habían dejado en la tienda este otro cilindro para mí, es el mismo modelo, pero una versión diferente, es una versión creo que más moderna, podemos ver diferencias en la llave, claramente, vamos a ver si podemos hacer zoom, bueno, en primer lugar, dar las gracias a Jorge, y por supuesto, dar las gracias a la persona que me dejó este cilindro, muchísimas gracias, porque este tipo de aportaciones son las que hacen posible ofrecer este tipo de cilindros en el canal, sino serían inalcanzables para mí, aquí podéis ver el elemento que llama más la atención, es este perno de acero, es un inserto de acero en la llave, el viejo no lo tenía, el anterior no lo tenía, también cambia la distribución de pasivos, estaban más separados, tanto en los superiores como en los laterales, es un cilindro también de seis pernos activos únicamente, pero como veremos luego, tanto el diseño de la cerradura como la calidad de fabricación, hacen que estos seis pernos den un juego increíble, este tipo de cerraduras son la demostración de que es mucho más eficaz tener sólo seis pernos, pero bien hechos y bien diseñados, que tener 10, 12, 15 pernos, pero con mala calidad de fabricación o un mal diseño de estrategia antiganzuado, este es un cilindro excepcional y para mí uno de los más bonitos que ha ganzuado, me encanta, exige muchísimo al ganzuador, la codificación es muy curioso, es muy similar, no es idéntica, pero se parece muchísimo, fijaros, segundo y sexto son muy largos, cuarto el más corto, aquí en la nueva llave incluso no marca nada en la llave, es extremadamente corto, el resto también de longitudes similares entre las dos llaves, es muy bonita codificación, tiene de todo, mantiene, aunque es diferente boca llave, mantiene el criterio de colocar los pernos, fijaros, están ubicados todos, vamos a ver si enfoca, aquí, ahí está, fijaros cómo los pernos están situados todos en esta cresta de la llave, eso es porque en el boca llave están ubicados aquí, en el fondo de este surco, de esta hendidura, aquí lo podéis ver mejor en esta otra zona, muy muy importante, esto significa que cuando tenemos pernos muy cortos, como ese cuarto que ni siquiera marca en la llave, necesitamos una ganzúa muy muy larga, e ir muy muy adentro para poder colocarlos, y eso siempre es una dificultad, fijaros que aquí hay una guarda alta, por allá adentro se ve otra, es difícil colocar el cuarto, esta cerradura tiene pernos biselados, spool biseladas, muy muy bonitos, que obligan a mucho retoque, a tensiones altas en algún momento, y que sean inaccesibles, dificulta mucho ese tanteo, ese tener que tocar y tocar la cerradura obteniendo pequeños clics, para colocarlos y conseguir la apertura, un diseño muy muy bueno, muy muy bueno, muy eficaz, y que me encanta, el cilindro que ha salido es una verdadera gozada, funciona perfecto, en el otro ya vimos que el rotor se atascaba al girar, en el otro había un perno oculto, el rotor tenía dos alojamientos para pernos ocultos, uno de ellos estaba vacío, yo creo que en esta ocasión corresponde con este perno de acero de aquí, y no está vacío, hay un elemento móvil, vamos a ver si podemos verlo, tiene forma extraña, como de disco, vamos a ver si enfoca, a ver si enfoca ahí, ahí arriba, no es fácil verlo, ahí hay un hueco, justo donde tengo puesta la luz, y hay un elemento móvil, no sé si voy a poder sujetarlo todo, vamos a ver si se sujeta ahí y enfoca, aquí arriba, este es un elemento móvil, este de aquí, y ahora no se mueve prácticamente nada porque en esta posición de rotor queda fijo, no hay un muelle aquí, ni un contraperno que le dejen moverse, pero es el que corresponde con este perno de acero de la llave, y creo que va a ser el que nos va a bloquear el giro al intentar dar la vuelta al rotor, no le he dado la vuelta, solo lo he ganzuado parcialmente, lo he ganzuado completamente, pero no le he dado la vuelta al rotor, es algo que he dejado ahora porque creo que es interesante intentar buscarlo, en la otra ocasión había un perno oculto por allí detrás, en este ángulo del bocallave, y lo tocaba, no sé si también existirá en este, la verdad que no lo sé, espero poder darle la vuelta, colocar el bocallave girándolo en esta posición y poder hacer el desmontaje, pero es algo que nos queda de sorpresa ahora en la apertura, un cilindro muy muy bonito, como veis, aparte de ganzuarlo, el darle la vuelta entera tiene lo suyo, me imagino que es un sistema anti-bumping o anti-impresioning, no lo sé, y sin más, dejadme que lo coloque en el aprieto, e intentamos ganzuarlo y lo desmontamos para ver qué es lo que lleva dentro, nos vemos en un momento, hasta ahora, bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto, comprobamos que funciona perfecto, lo he ganzuado muchas veces, no es la primera apertura, ni muchísimo menos, he disfrutado mucho este cilindro, al igual que el otro, con lo que no es ninguna sorpresa para mí lo que vaya sucediendo, voy a abrir este lado, que es más difícil que este otro, este da más pelea, voy a utilizar este tensor comercial de un set chino, habitualmente lo coloco aquí, pero como tapa más el boca llave, voy a intentar hacer la apertura, haciendo tensión en este desde aquí, es más incómodo, espero conseguirlo, que se me dé bien, si no, cambiaré y lo colocaré como lo hago habitualmente, y utilizaré esta ganzúa casera, es una pala larga, muy muy larga para este tipo de cilindros, triangular, de pala centrada, perfecta por la forma triangular para maniobrar, da mucha precisión, aunque es más difícil manejarla, da mucha precisión a la hora de buscar los pernos, bueno, la verdad es que no sé hasta qué punto tapa parecido, vamos a intentarlo así, vamos a ver qué sale, la tensión fundamental en este cilindro, el manejo de la tensión es clave, cuando buscamos el falso colocado, manejamos una tensión media, modulándola, un poco más fuerte, un poco más débil, y cuando conseguimos el falso colocado, para el retoque de los pernos y conseguir colocarlos, manejamos una tensión muy leve, muy muy leve, bueno, vamos allá, vamos desde el principio, primero nada, segundo nada, tercero pide, un clic, cuarto nada, quinto un clic, sexto pide, un clic, ahora lo que vamos a intentar conseguir es un falso colocado, para que pida el cuarto, que es el más corto, e intentar colocarlo, que es la maniobra más difícil, primero nada, segundo nada, tercero un clic, normalmente al colocar el cuarto salta todo, quinto un clic, sexto un clic, el cuarto no pide, ahora el primero es el que pide, primero un clic y un ligero avance, ya empieza segundo, un clic, dos y un avance, vamos hacia el falso colocado, tercero está, vamos a ver... el cuarto si ya pide, está duro, pero no, ahí, quinto un clic, y un avance, vamos a repasar, primero colocado, segundo colocado, tercero pide, disminuyo mucho la tensión, ahí está, tengo que disminuir la tensión para poder colocarlo, si no, no avanza, hemos caído en un falso colocado más pronunciado, primero, debería de empezar a pedir el cuarto, ahí está, pides un spool, da rotación, vamos a ver si me puedo situar sobre él bien para que no se me escape, como oís, saltan los pernos, lo he colocado, creo, sexto un clic, tercero un clic, primero sigue en su sitio, es habitual que salte también, tercero está colocado, cuarto parece colocado, quinto un clic, sexto, voy a aumentar un poco la tensión, busco recuperar el falso colocado, primero y segundo colocados, tercero parece colocado, vamos a ver, vamos a ver este cuarto, no está completamente colocado, ahí está, al meter la ganzúa todo lo posible, todo lo que me da, da un giro, ahora se atasca un poco, ahí está, consigo sacarla, quinto un clic, sexto nada, quinto, quinto creo que no está colocado, vamos a ver, primero colocado, segundo colocado, disminuyó muchísimo la tensión, tercero pide, un clic, cuarto colocado, quinto pide, quinto no está claro, puede que lo haya pasado ligeramente, tengo que disminuir mucho la tensión, cuarto, vamos a ver este cuarto, si está ya colocado, parece que sí, quinto, quinto no se mueve, distensiono ligeramente, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ahí está, creo que está ligeramente pasado el quinto, vamos a ver, voy a mover el rotor, el falso colocado me lo permite, y eso va a hacer que, si hay alguno ligeramente pasado, lo recuperemos, quinto, ahí, sexto, algo nos falta, segundo, puede ser este tercero, ahí está, ese tercero pide, y al colocarlo, como veis la tensión con la que estaba trabajando era mínima, me estaba centrando en el quinto, que me daba una sensación extraña, pero era el tercero el que faltaba de colocar, bien, empezamos a girar, empezamos a girar, ahora vamos a ver si se nos bloquea, ahí está, no, ahora, ahora se ha bloqueado, la otra vez, vamos a ver, había un perno que yo creo que le tocaba la arista de la llave, vamos a ver si puedo encontrar algo por ahí, no, ahí está ya el embrague, no, vamos a ver, lo lógico sería que uno de los superiores, que eran pasivos hasta ahora, sea el que está bloqueando, vamos a ver, mejor le entro desde este lado, el primero, el primero no es, el segundo tampoco, a ver si encuentro algo más por aquí, algo tiene que haber que conecte el boca llave, aquí parece que hay algo, ahí está, he tocado un perno y ha seguido girando, yo creo que he tocado algo por esta zona, pero en la llave no marca nada, luego lo veremos, y ahora debería de ser ese perno que hemos visto antes, este de aquí, porque si no, no sé para qué está esto aquí, este inserto de acero de la llave, el que está bloqueando el giro, vamos a ver, es este elemento de aquí, ahí está, al tocarlo giraría, bien, no las tenía todas conmigo, en esa aventura del giro del rotor, vamos a ver, vamos a ver si podemos ahora quitarle la grupilla, desmontarlo, y ver lo que lleva dentro, me imagino por cómo se comporta que lleva exactamente lo mismo que el otro, pero no me voy a quedar sin verlo, el otro fue un desastre, al volver a montarlo, no sé qué hice, que utilicé la llave para montar el rotor, no sé por qué razón, porque no tiene ningún sentido, y terminé por cargarme el cilindro, perdí la mitad, lo cual me sentó fatal, pero bueno, vamos a ver si conseguimos desmontar este y vemos lo que tiene dentro, de hecho, vamos allá. Música 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 bueno, ya empiezo a ver por qué cometí el error de intentar montarlo con la llave, el embrague que podéis ver aquí, está cargado a muelle, en cuanto he quitado la grupilla, ha salido para afuera el rotor, empujado por el embrague, no sé, tendré que buscar una manera de retenerlo, y de hecho, ahora ha cazado el sexto contraperno, y los iba colocando mal, iba sacando los contrapernos, y había colocado el quinto en la sexta posición, al llegar al primero, he visto que me faltaba uno, y era porque el embrague estaba comprimiéndolo, y impedía que saliese saliese hacia afuera, ahí lo tenéis, ahí ha vuelto a saltar y a ocupar el espacio, espectacular, la calidad de fabricación de estos cilindros, de Wink House, es espectacular, aquí lo tenéis, fijaros en primer lugar en el rotor, tiene muchos más elementos que el otro, aquí están los seis alojamientos, para los pernos, impecable, perfectamente mecanizado, cuatro pasivos, son todos iguales, los tenemos aquí, aquí hay tres, yo creo recordar sólo dos en el otro cilindro, no sé, en oblicuo, quizás haya tocado uno de ellos pensando que estaba tocando... yo creo que es este el que he tocado, efectivamente, este y este serían los superiores, eso es, los dos pasivos superiores, no hacen nada, entre comillas, hay una ranura superior ahí, y una lateral para los pasivos laterales y los superiores, son de control de llave, pero en ganzuado no tiene repercusión, y es este de aquí atrás, el que he tocado para desbloquear en primer lugar al cilindro, está aquí detrás, es este perno que tenemos aquí, y que coincide con la sexta posición, se bloquea con el sexto contraperno, cuando gira, y al seguir girando, este se ha bloqueado... puede ser con el segundo, creo, no sé si con el primero o con el segundo contraperno, probablemente con el... parece estar entre los dos, la verdad que no lo sé, fijaros qué forma tiene, por eso, ahora lo veremos, haremos un zoom mayor, el alojamiento, ya veis que tiene una forma muy extraña, bueno, de hecho, al ser más ancho, probablemente interacciona con dos, con los dos contrapernos a la vez, no sé cómo lo hace, pero de alguna manera lo hace, vamos a ver el cuerpo, en el cuerpo no se ve nada, o quizás con una con una de las ranuras laterales, no lo sé, pero es el que he tocado, he tenido que comprimir para conseguir desbloquear el giro por segunda vez, y llegar a colocar el boca llave frente a los contrapernos, bueno, vamos a ver los pernos con detenimiento, porque merece la pena, son muy muy parecidos al que ya vimos, y es que son una pasada, fijaros, los pernos... llaman la atención, segundo y sexto, los más largos, son spool, una especie de torpedos más estrechos aquí en la cabeza, este diámetro es más estrecho que este otro de aquí, lo que hace que se pasen con facilidad, muy muy bonito, si pasas uno de estos, te va a dar la impresión de que has colocado el contraperno, un spool y te puedes quedar ahí atrapado un rato hasta que te das cuenta que lo has pasado, muy muy bonitos, el resto de dos diámetros, para controlar lo que salen en el boca llave, muy bien mecanizados, con lo que funcionan muy muy bien, contrapernos primero y sexto normales, aparentemente todos son de acero, y tenemos en segunda y en cuarta posición spool, este cuarto es el que más batalla nos ha dado, es el más corto, el spool es muy largo, la longitud de los contrapernos está compensada con la de los pernos, este otro spool que está en la segunda posición no entra en juego, no entra en juego porque el perno es demasiado largo, es una lástima, pero podéis ver en los dos cómo vamos a hacer un zoom, vamos a ver si consigo enfocar ahí, los spool, ahí lo tenéis, están biselados, esta arista es muy afilada, y esto tiene un ángulo con lo que piden mucho retoque, incluso tensión alta en algún momento, para poder llevar el perno hasta la línea de corte, y estos otros, que serían tercero y quinto, que son pernos en T, y que piden retoque, tocarlos varias veces para conseguir, estaba yo intentando conseguir la apertura con este quinto, y en realidad al que le faltaba un poco, le faltaba este pedazo, era a este cuarto, sobresale ligeramente el extremo, aquí sería como una especie de spool o de aserrado, este no es exactamente una T, sino que tiene ángulo, y es por eso que se enganchan, si manejamos con mucha tensión, una verdadera maravilla, los muelles todos iguales, estos serían esos pernos... vamos a ver... laterales... no, superiores pasivos, vamos a ver si estos serían los superiores pasivos, muy largos, vamos a hacerles zoom, ahí los tenéis, estos serían los superiores pasivos, que no están exactamente encima, sino que entran en ángulo a la llave, si esta es la llave, estos pernos no entran así, en vertical, como es habitual, sino que entran en ángulo, ups, bolo, aquí está, entran en ángulo, estos serían los pasivos laterales, que sí que entran a 90 grados, este es el que hemos tenido que tocar para desbloquear en primer lugar el giro del rotor, está al fondo, sería este de aquí, más ancho que los otros, y vamos a ver con más detalle este, que es muy ancho en la parte en que está en contacto con la línea de corte, y en la llave, ahí veis, tiene como una aleta de tiburón, como una cresta, que es lo que hay que tocar, hay que tocar aquí, o al menos yo he ganzuado tocando aquí, no sé si la llave, ese perno se corresponde con este perno de acero, no sé si esa cresta interacciona con el bulón, o queda a uno de los lados, queda aquí metida, la verdad es que no lo sé, pero este es el que interacciona con ese elemento de la llave, ahí lo tenéis, es necesario ganzuarlo, como habéis visto, para seguir girando el rotor, bueno, impresionante, me encanta, me encanta, he disfrutado muchísimo con este cilindro, Winkhouse no me defrauda nunca, siempre ofrece cilindros muy bien fabricados, y eso se traduce en un ganzuado difícil, que nos pone a prueba, muchísimas gracias, no sé tu nombre, el que me dejó este cilindro, gracias Jorge por guardármelo y entregármelo, y esta ha sido la apertura de esta versión del Winkhouse NTRA, espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo de esta versión del Winkhouse NTRA,